En las mejores manos Poner nuestros asuntos, los problemas, las derrotas o nuestros triunfos en las manos de Dios es colocarlos en las mejores manos. Cada debilidad que tenemos, cada imperfección, cada falta que cometemos no debíamos confiar a nadie más que a Jesús porque otras personas puede ser que no tengan la solución o la capacidad de ayudarnos en nada y muchas veces se complican más las situaciones Traer todo a los pies de Jesús Decirle todo cuanto hemos fallado Cuanto hemos pecado Contarle nuestra incapacidad para resolver cualquier cosa difícil que se nos presente es la mejor manera de encontrar la solución correcta y más eficaz a todo Tener a Jesús en nuestras vidas y contar con Él en todo lo que vayamos a hacer Poner en su conocimiento todos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos Es la decisión más sabios que un hijo de Dios puede tener Pedirle, pedirle a Jesús en oración que nos extienda sus manos para socorrernos nos ayuda en gran manera y obtendríamos la respuesta porque la colocaríamos en las mejores manos Recuerda, amado hijo de Dios, nada tiene mayor garantía que contar con el auxilio, con la bendición y la misericordia de un Dios perfecto y tremendo La recomendación es Poner todo en las mejores manos Migdalia Ayana